muy buenas bienvenidos sean todos a un nuevo tutorial de electrofix hoy les vamos a estar enseñando cómo activar con las nuevas hey card en la versión 1.32 en ios 13.1 en el día de hoy salió la nueva versión de las hey card so vamos a comenzar sumamente fácil hacer la activación activa súper 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 rápido ayos 13 yo entiendo que está más estable vamos a comenzar con las pruebas como ven aquí estamos en 13.1 ok aquí tenemos la hey card con la sin card de t-mobile puesto ya para acelerar el proceso introducimos vamos a ver la pantalla de inicio le da un next activamos y aquí va a estar preconfigurado con el universo luego lo que vamos a hacer es con el hacer que esta ventanita le van a dar aquí cancel se van a ir a lo que es se van a ir a lo que es celular vamos a darle aquí para que este mensaje se vaya llamándose ok ahora solamente esperan a que les salga lo de cambiar las redes que es el carrier service ok no disculpen que es el network selection quitan la opción de automático le van a dar en t-mobile ok y ahora le van a dar les va a salir este mensaje y le dan hacer y esperan a que el teléfono a ti no tienen que hacer absolutamente nada no 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 Gracias por ver el video. 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 Esto es todo por hoy. Les voy a estar dejando como siempre el grupo, el link del grupo de Telegram, el link para comprar las A-Card y comprar todo en la descripción del video. Que tengan buenas tardes.